La recta final de las elecciones a rector en la Universidad de León se vive con gran intensidad dentro de todo el colectivo educativo. Los dos candidatos se han presentado este jueves a un debate muy importante en la Escuela de Ingenierías del campus de Vegazana, en el que no han faltado las propuestas de ambas candidaturas. Un encuentro organizado por la Liga de Debate de la ULE que ha sido dividido en seis bloques y que ha comenzado con un minuto de presentación de ambos candidatos con gran expectación. Los reuniones que hacemos se interesan en este tema y de hecho ahora no sé si estáis viendo que se está llenando este aula, por lo tanto yo creo que hay buena respuesta. Creo que es una respuesta muy positiva, es decir, estamos muy contentos porque obviamente si haces un programa y la gente lo vive con una cierta ilusión pues es más fácil que te sientas animado y nosotros encontramos esas respuestas, ese feedback. Juan Francisco García Marín se presentaba al debate con la idea de transmitir la continuidad en la gestión realizada en estos cuatro años aclarando un programa transparente y con nuevas propuestas. Los planteamientos y lo que he hecho siempre, responder a esas preguntas y plantear nuestras opciones, supongo, y nuestras propuestas que hemos hecho en nuestro programa desde el primer día. Por su parte, Juan José Fernández se alegraba del feedback recibido con la comunidad educativa y manifestaba que aún quedan muchas reuniones y mucho trabajo por hacer antes de la gran cita con las urnas. Pues nos quedan todavía muchas presentaciones, nos quedan presentaciones en tres centros, nos quedan hablar con colectivos, con asociaciones, con sindicatos, con partidos políticos, todavía queda un montón de campaña. Seis bloques y multitud de cuestiones a responder que han tenido diferente grado de aceptación entre los presentes. El Salón de Actos de la Escuela de Ingenierías de la ULE ha reunido a profesores, PAS y sobre todo un gran número de estudiantes que aún disponen de una semana para decidir su voto.